¡Suscríbete al canal! Dale, en serio, contame algo. No sé, ¿qué haces? ¿A qué te dedicás? ¿Qué...? Soy arquitecto. Me sigue gustando dibujar. Trato de emborracharme lo más que puedo. No sé. Cuanto peor está el país, más ganas me da de tomar. ¿Qué loco eso? ¿Qué cosa? ¿Alcoholizarme en proporción inversa a la caída del PBI? No, tonto. Que seas arquitecto me parece raro. Siempre te imaginé más como diseñador gráfico, ilustrador. No todos tenemos la suerte de ser una promesa del indie pop hispanoparlante. ¿Te preguntás cosas vos? Yo me pregunto cosas todo el tiempo. ¿Cosas como qué? No sé. Cosas. Me pregunto cómo hubiese sido si mi papá nos hubiera quedado sin trabajo. Si no nos hubiésemos ido a España. Cómo hubiera sido crecer acá. Mis amigas de aquel entonces. Bueno, con vos. El otro día me acordaba de algo que había escuchado alguna vez. Que era que la vida son los recuerdos. Suponente que el tiempo es una línea. Y el presente es un punto. Y de ahí hacia adelante es el futuro. Que el futuro es desconocido. Y hacia atrás es el pasado. Pero ese punto no tiene dimensión. Entonces el presente no tiene tiempo. Muy extraño. ¿Qué cosa? Pensaba lo cíclico que es todo. Qué fácil es que todo se prenda a fuego.